¡Gracias! 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 este camino es muy largo Yo lo hice si el año 76 si el año 75 yo creo que es muy largo 3,7 años y también me han hecho el gobierno y me han hecho el gobierno de la cultura yo soy un grupo de la gente y en el año pasado en la Universidad de Tijuana en el pasado, en Don Juan, en el pasado, en el pasado, en el pasado. En suerte, ya solo se pronuncia en China. Pero hay una experiencia con la de la historia. Hace la historia de la historia de el siglo XXXX, es solo rookie la gloria tratamente. La gloria social y la gloria ugual. No es verdad. Así que weeks later, cuando es un acusado, la notre alma está así. Ahora ustedes disculpense, ya sabes. Esta es esta siguiente manera. Quiero que hay dos tipos de la gente de la vida para que se han guardado. ¿Cómo se dice? La gente de la vida de la vida no es que se puede decir que el mundo es el mundo. Tendrón de la vida, el mundo es el mundo. Yo hice un libro de la vida de la vida. Es un métaphysicismo. Es un mundo de la vida. No se puede decir que el mundo es el mundo es el mundo. y se creo que se puede fluir. Se puede fluir. Si lo hacen tus pensiones a ti no les ves. Yo para un investigador nacional, attending la semana 70 años y a mi llegar ya, no hay que verlo. O si lo mira, hay que irse a mi play... Luna en la playa, toda la playa que todo lo ha hecho. No es de los dónde está glorioso. Si voy a verlo bien, ha hecho una neuen. Tiene un punto número. La gente se dice que hay una cosa que se llama la la madre Si no hay que dormir con tres días, no hay que dormir Todos todos los que vean todo el mundo No hay que ver, incluso que vean todo el mundo Porque una persona si está en el ejemplo de la vida Se trata de una ilusión, la la mente La mente a nosotros como el reality es el real La realidad es la vida No podemos decir que la gente no puede decir La gente no va a ir a ver ... los son muy malos. La guerra es la guerra en el 10 mil por ciento de 10 mil por ciento de 1 mil por ciento de un efecto una vez que tuve que tuve la guerra si... citario de guerra era más tan solo, pero losحدes o como los sanos, los que tuve la guerra y los cuidos lo que tuve la guerra y tiene un pleno, muy feliz, Y, la idea es muy 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 duro, no es la norma de todas las diapas, y, con la publicidad, no se destruye en el proyecto. y hay muchas veces, no, no hay que estar viendo el proyecto de la Oliveira. Si, si el proyecto de la Oliveira se les da, esta en el proyecto de la Oliveira. ¿Qué te puede hacer? ¿Qué te puedo hacer? y algo es mi amigo que lo que yo me he visto yo que yo le digo parte del mundo que no me eso es una gente de la cosa una gente impulsó nada más que la gente está en la noche A verlo como acáverijdamour, un poco más debtor A verlo como más lejos antes, son solo son mucho, y. y las cosas de eso más malo las otras comunidades ¡eh! eso no es muy bueno No entonces, nos han creado nos han creado es un nombre de nombre, son nombre, son nombre de fiesta, son. Son es que ya se Guise, ya que ya se Guise. Los dos cinco, no dos. A ver una vida. Porque la vida se hace la vida, no se gana, no se gana, es que la vida se hace la vida. El día de día, no sé qué es el día de día. Cuando tú ves las 11 horas, ¿verdad? La gente se levanta una noche o día, los días de día, si ves a una vez a 9 horas. Azulically, They say the zelsea Medina de losốmons se high. Eso es un recurso de extrusion, que es un pillado, y'all on�만 a las oraciones al principio Called D-FCADO 1 practically , ... 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 Pero... El vio es un tipo de leyenda, las Rightos del gobierno, la reforma las vías, que es una leyenda que se me gusta es un nombre muy重要. Esta es una leyenda la reforma por nuestra traducción. Entonces, en caso de este tipo, hay muchas cosas que más están en la tierra. Y claro, esto es la palabra, yo me decía que en ese tema hay más importante de ti se puede saber. Habla de qué, yo soy un síndrome de la gente, es un síndrome de la gente, que ya está 25 años de la escuela, ya que ya he llevado 25 años. Pero ya que ya está en el cumpleaños de la escuela de la escuela, y en el sur el centro de la escuela de la escuela y en el centro de la escuela, No hay alguien que quieras visitar, no hay miedo, no no hay dinero. No es solo llamar a la gente a la que a la gente isla la que es en la Sesa, a la que es en el Hives, a la que es en el92, no hay, no hay que estar en el libro. Porque es como la esfera科学 de教育. Así que acabo de hablar de un trabajo para nosotros, los cuáles son los más difíciles es que la toda la cultura, a través de la investigación, dios O si pensaba En el centro de la abuela Si prostituyó Ellosifican bastante, no sé vlg Si son dios ¿Vinos para que lo bueno? Si no hicieron Deose abuela, no hicieron Deose abuela y no me has dado en el centro de la abuela Ya si... Pero después de jubil�, a partir de un dólar, se le hacen a los cinco dólares, los cinco dólares no lo hacen, se usan a la pared, o no se le hacen a la pared los que trabajan con las sostenibles no se vean pero la pared es la opción, si los gente que les les vean, o si no se le hacen, si se usan los, los miedos de esto tío, Esta es una un lengua en todo, se van, cuando se van, abrientas no, si no hay que no hay que irse a Mysterio, no hay que irse a ti aqui, a mi papá y haga su propio, A lo que. El año pasado, con un par de Farm, Así que es somente la abuela, en laleva miro del hombre. A consecuencia de la abuela de Bacut, ¿este se sabe cuánto? No sé qué es, me distorsión. Hesloi a ti acento, Echgujalá te distorsión, Errido... No se lo vio, la hora en vacación, No se los han confuso de los Yeses. Seis de los años solos, La verdad es que todo el mundo tiene que ser el mismo y bueno la otra vez, que son 15 días en que se llaman, En que se llaman del siglo XII al año y en que se llaman del siglo XII, Con el gobierno de la cabra, Es un poco de la tierra, En que se ha convertido en un chico al marco, Algo de la cabra, Cuando tienen la cabra en el sliación de la cabra, Han dicho que no hay nada más Hãy lo que no hay nada más Esto hace 50,000 pesos En la montaña En la montaña, ¿está muy interesante? Se���ir en la mañana, la santo más lejos ¿Qué es lo más importante? La santo más importante Los milianos que потanillan ¿Hacemos menos dinero? ¿Hacemos con la economía y el futuro? ¿Cómo pueden tener dolor? ¿Quién son de ese tiempo? No hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Esta es una situación de un país que es un tema de la situación, no es el tema de la situación. En el país, en el país hace muy difícil, no se lo haría, y en el país, no hay que tener nada que tener. Si es un árbol, el árbol es el árbol. El árbol es el árbol. Entonces, se puede comer hasta el árbol. Hoy en día, hoy en día, hoy en día. Pero el árbol se puede ver. Es un tema de miércoles. Es un tema de miércoles. ¿Has dado? Es un tema muy malo de la mente. El hombre tiene tres líneas. El hombre tiene siete líneas. Donde los tres tipos de origen, son y son 3 tipos de origen. Fue un impacto y de origen. Un poco de origen y de origen. Si alguien tiene una vida, El tío no Tae. ¿Tienes pensar que no es tan importante? ¿No? El tío no Tae. ¿No? ¿No? Añado un poco de... y el tipo de visitante para que hay books cedera completed tresτοas, con la cuanta, con el y el presidente, ugi o особенно el propio Bueno, ¿esta cuenta el shutdown, el destino del secundinforme y el Squeeble deести el tema del tejés La opción es unidor o aporto de la salud, se lo ajeten a la salud. Solo la impulsora de dar pencil, cuando se vean, se vean no a la 재ver, solo una púrper como una lista de paraster, como obra está y tú mismo de mencionas, y luego hay que verlo en un sobie�, hay que verlo en un mundo más cheapo de trabajo, me preguntan que una doctora de la doctora de la doctora, en día de la doctora de la doctora, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y si no se velo se velo de lo que yo, y si se velo de un sol, Más chai en la funda, ¡Vamos a ver si se velo de un sol! Tengo que yo, Se velo de un sol, ser bien, se velo de un sol. Así que es así. Si es tanológico para los que no outrele? ¿no? No. No es muy bien, muy bien. Es decir, 6 años, 10 años, 2 años, 3 años, 3 años, 3 años, 1 años, 2 años, 2 años, así que se ha hecho, así que se ha hecho 2 años, 2 años, ¿cómo se ha hecho? Este es un buen día, muy bien, nosotros los viejos, 1 años, 1 años, 2 años, 2 años, 1 años, 3 años, 3 años, 2 años, 3 años, 9 años, 3 años, Ya más, 3 años, 3 años, 12 años, T Ф po Pent зар Nada. 4 años, 5 años, 9 años, P floats, en persona pck Michio e pés no puedes Jadi el segundo trato es la economía de la escuela ¿ Fuimos a ir a mi misma chico Life Si nos ha sorprimos llevar a ir a mi misma Cuando se ven, se ven a ir a la un nuevo coche. Eben a conducir, una vez que se conoce es decir, entonces dice el coche. Si anhelamos a ir a ir a un lie, es muy difícil, a conducir, si en Estados Unidos es muy difícil. Esto es decir, si es un buen coche. Tieno ya todo, seto, seto, o noto? ¿Dale? 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 Si hay una persona que tiene que irse a la de la ciudad, estaría muy bien, irse a la ciudad, es muy sencillo, con un barrio y un barrio, por eso se llama el barrio, para hacer un barrio, se siente conozco, desde el barrio, ahora no es, ahora hay un barrio, en el barrio, me voy a dar un barrio, No hay un plan para mi casa. Este es un truco de negocio. Un truco es como una gran serie, un truco de negocio. Mejor que hay un truco, un truco, un truco y un truco. Y un truco de negocio. en ese momento se puede hacerlo luego hay una conexión el agua diferente y el gobierno nos podemos poder debPO como ya están, hay un gran grupo el mundo se está usando el mundo se está usando y así que solo se nos permitan todos a que se danse de eso que todo es un ser feliz pero también sobre todo el mundo como la tradición de monoteca y este casal no, no hay una de las cosas que requer un reto, y no hay una de las cosas que no hay, lo que hay es que todos utilizamos estos dos y unes como e средa gente no es el país, la gente no es en lo que hace un dólar que sólo hay una cuña en la cuña. U.S. lo que voy a poner es tuяли, refugio tu me has pensé This is situation No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. 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 el escribí un pueblo de la fanción que se pote que se pote, es la cuestión de siete veces, a los que se pote, los que se pote, las que se pote, la paper sale, se pote, así que se pote. Así que los que se pote, en este momento, tiene un nombre de mato, reíble muy grande, dentro del pueblo, y lo que se pote, Un nuevo pueblo, los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos. Luego lo digo que cuando semaan, seiti los ciudadanos. Los ciudadanos romén, el señor no seiti, como si no seiti. No hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo. O sea, no hay que decirlo. Si no se recuerda todo 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 todo, en realidad es así. Así que la idea de la guía es muy difícil. Si no, no hay que decirlo. Y si no hay que decirlo. No hay que decirlo. sin han nació No quiero arte De ese cuerpo disminu8 ch 생각을 sproutan cero de cero por la complete exposición bien Hay lo tiempo empática 먹é pasé ¡ay Rob! Вот� así si no se ha hecho, se ha hecho un buen día, es decir, este tipo de cuanera. Esto es lo que podemos hacer, no es lo que es posible. Es decir, si alguien es muy bueno, si es un buen día, no es un buen día, no es como un buen día. No es un buen día, no es un buen día, es un buen día de día, y luego de día de día, no es un buen día, es tan sencillo. Por lo que es importante es así Herte un tiempo muy grande Trabajas muy bienes Trabajas las escuelas Trabajas todos están en la ciudad Los escuelas en la ciudad Solo la gente ha dicho que este es el lenguaje Pero es el lenguaje es mayor Cácero es una cosa más renta No podemos siisten a tanto Esto del mundo Nuestra Si hay un buen día El mario, el mario de los nvais Todos los nvaises indones Porque le Jako y el otro Este es el frío El mario contigo Todas las lágrimas Llamas con una mía Es una mini fárra de un gran El mario es un hombre Y un hombre Así que notamos, la segunda側 es interesa. Entonces, esta casa en la que no se les da nada. Ahora que las obras, si los vegas, se despegoan. Eso es muy bien. coolando el debate, hay tres tipos de deux, y una bigéria. Las las culturales. que si que hablando, muy fuerte, la primera es la perspectiva es la bento de la bento de la birra. Es uma bento de la de la y oír, y la un éxito del centro, y la edad del mundo, una edad, y la cultura, y la cultura, y la cultura. En el caso de un tipo de la cultura, en el tipo de la cultura en este tipo de cultura, con los lunes y los espíritus de la cultura, se puede tomar en el medio ambiente. Así que en el mundo de la cultura, en el mundo de la cultura, son de las ideas que más es como yo lo que me voy a hacer, yo creo que mi amor, yo creo que yo soy de la vida, yo creo que yo soy de la vida, yo creo que yo soy de la vida, yo creo que no me voy a hacer un buen día. Ahora, si lo llege, me duele de una mujer, a mi mamá de las huellas, se puede cambiar. Luego, la familia es una persona que anda en tres de cinco años. La familia no puede vivir muchas veces, lo que te dirigen, le dice es una persona que anda en tres de cinco años. La familia no puede cambiar, se puede cambiar la salud. La familia de los отдores tienen un buen MC, Pero si , , , . , si te hagan a la gente, que si es un gran guión, si tienes que ir a la gente, o a la calle, o a la calle, o a la calle, que tienes que ir de la calle, la calle no es suyo, es nuestro país, es lo que es el país de los ciudadanos, no es el país. El país es una esencia de la ciudad, es una esencia de la ciudad, los ciudadanos son los que se están en las calles, los ciudadanos son los ciudadanos, Así que... ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno? Esto no es así. ¿Qué es el gobierno? El gobierno de la vida de la vida. El gobierno de la vida es muy grande. Si la gente es un país, ¿en qué es un país? No sé si la gente dice, la gente dice que la gente es una ciudad, es un país, no hay un país. No hay un país, no hay un país. No hay un país que no hay un país. No hay gente de los ciudadanos que no tiene gente Así que la gente se pone la tarea de los ciudadanos tu visão en la vida de los ciudadanos No. No hay que crear el cajón No hay que usar el país Cuidado la tarea de los ciudadanos Si me va a sacarlo, lo voy a tomar tiempo Luego de la gente de los ciudadanos Artillería de la web Tiene que estaría con todo el pueblo no es hablar, no me dirijo, en la cama uno de los 30 años , y todo mi país, no lo veía hay toda la gente, todo es de ruido Entonces, es un problema solo el señor, hay un hecho de las personas en las personas que tienen suerte y el señor, no se rey votar solo la leyesa, también la señora sólo no se repete es diferente de la misma, entonces los niños de nuestros niños que están viviendo en casa, los niños que están viviendo en salud, los niños que están viviendo, no tienenura. Así que los niños entranquen community, ¿cómo es de social? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? Luego es la gente organizada. Pensadio es importante. Hay una gente organizada esta maisclista gente. Biblioteus, 97% de educación. La genteixía de educación. 2ª. 3ª. 3ª. Yusuf, yusuf. 1ª. La intención. 2ª. Esto es el ácido de los Estados Unidos, y es el ácido de los Estados Unidos. Pero, ya que hay un ácido de los Estados Unidos muy bien, es el de la ciudad. En mi tiempo antes, ya está viendo el ácido de las personas, ¿verdad? Si no veo un ácido de la ácido de los Estados Unidos, en los Estados Unidos, estoy convencido al mundo, Un fallado durante 50 años, no veo un ácido de los Estados Unidos, sino que se ve un ácido de los Estados Unidos. en fin de ver, no es un trabajo. Entonces, no hay un hijo, no hay un hijo de la gente. En fin de ver, ya es 60 años, 60 años, no tengo que ver que no hay que ver que aquí no hay un trabajo en la gente, solo hay otro trabajo, ya le puse a la gente, solo hay otro trabajo en la gente, porque hay otro trabajo, lo que tengo que ver que no hay que verlo. Por ejemplo, no hay que verlo imponente, no hay que verlo imponente, Puebla la alicia, si los fr pragmán con los mandatitas en el México está afluido, no最後 el video se est에게 el ayuno del mundo, nos� focus de la gente, los canculos de la región, hay muchas gracias, con todo sistema por sus favoritos, hay otraietro, es la cultura, ya no, también el tiempo, si es el tiempo informa desde las comunidades海ugres populares, es un poco, hay un cercano, de mayoridad súper partnerships, ya tengo muchos nationale, pero en todo los barato sociales, un gran y una grita, un gran, un gran ruido, no se ha influencido. Incluso, la obra de la ciudad es una tradición cultural, era el pueblo, los llores, las mojas hanas, la ignoraciones, la comunidad allí, las autoridades y los cuáles, tal vez que del mundo, cuando me ha dado una vida en la casa Präsident ya ve, si ves que es el pueblo de la ciudad. y al mismo día lo principal, ya que hay un workflow que pueda trabajar de toda la vida ebail de los organismos de los eventos y a seguir el tema de la zona rural y a seguir el tema que dice que es un luminoso Entonces, hay datos, ¿o? Luego, una vez más que iguales, no es la situación, es la situación de la gente tándar, esto es un tema de la gente, que es lo que tiene la población, o sea ante el viernes, como les dice, ¿qué haces con un grupo de la población? No, no. Los coches en Gui-lan, ¿no? En el marco, ¿no? Si, ¿es un hombre en tu casa? ¿es un hombre en tu casa? ¿es un mundo en tu casa? ¿Para qué? ¿es un mundo no cambió? ¿no? ¿es un mundo mejor? ¿es un mundo mejor? ¿es un mundo mejor? si si se quedan en las redes sociales o si se quedan en la calle pero un pan y un pas a lo que no te paró que te acabo se quedan en el medio de la escuela se quedan en el medio de la escuela pero no es el momento que se quedan en el medio de la escuela no lo que no es que quedan un pantaz oficiales se quedan en el medio de esta escuela esto es lo que es el mismo la educación es lo que se quiera aún es un bien es algo más que lo mejor el tipo de auditoría es que yo me diría como yo quiero que te señueles Es que nos ayudamos a la luz porque lo mejor hablo de un momento y ponerlo bastante a la luz para verles anticipaciones Ese aquel choc El aspecto es lo que dibuja lo que hay que es utilizar y nosotras Como es decir Ese es unidad Entonces se dice azules en el forno de España, el proyecto de la vayna en el forno de las nuestras casas. Llego de la vayna, Llego de España, se dice que a las personas reales, de sus asesinas. En el forno de la ciudad, En el futuro de las primeras, en ese pueblo de la vayna, a la ministra de la tierra de la ciudad, La llamada al niño de los niños Acribirte al 815 Los suportes son los que se le dice Sí es un signo Si hay algo que viene Vamos a ver No sé, no puedo decir que es un signo Que es un signo Seguro En el país Un signo Un signo La historia de la historia de la historia es un gobierno de la historia de la historia, Ese fue el no de la historia con el día. De hecho, el gobierno se pinta a la historia de la historia de la historia. Como antes de Giancarlo, que hiciste suerte de la historia. De hecho, es que la historia de los edes. 先 Busca en Este Corazón. Por eso es el que es a la ley de diamante. Y el día de diamante. Es unluido del total de la ley. La ley de diamante es el duro del total de la ley. Una ley de ley de diamante. Entonces, los hombres para el país, es un gobierno de la mudanza. Porque hay un gobierno que los niños se ven a los niños, o ven a la vida, o ven a las las manos. Como los que siempre son los que están viviendo. Los que siempre son los que están viviendo. Cuando les digo, hay un niño de la niña. Hoy el gobierno de la niña, hay un niño de la niña. Solo hay un niño de la niña de la niña. En este momento, es un gobierno de la niña de la niña. si no se perdía la primera vez, en la época se tengo la industria dominicana, la industria se tiene la industria represalias es decir, la攻sion era la Verfügung, los aquí곳bregPRPR mild, entonces la industriatal y elinese. Y el dignity de todo nuestro pueblo se debe sacar sur to fastest generación, para el gobierno, la Selena建ывóphere, Es Esto es lo que sí, sí. Entonces, nosotros somos el libro, nos έuchamos a una empresa deommar. No puedo usar dinero para la gente. O sea, ahora lo voy a la gente, a hacer una empresa de政府. Si no hay dinero, no tengo dinero para la gente. Porque es responsabilidad, no es decir el dono, es el real. No es la vida. No es el que es así que me guste, Así que la gente se enriquece. Cierta la mente. Puesto por compartir nyaructora de inocimiento Esto es muy sencillo Lo único男性 de uso en las ultradas Cuando conoces, el tipoolo, como Tschüss Hay otro tipo de familia El sistema de familia Todo el mundo tiene tanto Entonces corpando a las personas A pesar de ser imp Tuo En el lugar de sostener pro quo Porque es como Urián. es un pueblo que tiene en la tierra de la tierra, no es la tierra no es la tierra En la tierra que es el pueblo, que es el pueblo es esto en todo el mundo, el pueblo es el pueblo de la tierra es un pueblo que es una vez más que el pueblo El país de la ciudad es un pueblo por donde no me voy a ir. Ahora yo la gente de esta ciudad es una ciudad denezita, todas las casas desde el mundo de la ciudad y todas las casas de la ciudad Ac lanzan hoy, eso se puede explotar, sino con otras casas, hay casas. add seas casas ¿quesas casas? Es una pauta de la pauta de losismos montaneros y con el pueblo, para el pueblo de la pauta de la pauta dice más sencillo es un pensado, este es mi pensado. y voces envejeción que puede que la ley de la Ciudad o pl youtube ロ求 no hay alguien que me escuchar como si era la época de la época de la época preparada para eso así no es tan complicado así no es tan complicado no soy la persona La persona no tiene apariencia de 2600 años si se llama arraigado y no hay nada como si trabajan la laboración si se usa una condición de una familia y esto es nuestro país No hay un 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 país lo que es un país El país ¿Tienes un país no hay? ¿No? Es el país El país es la social No hay ninguna manera de ver cómo se actúa el primer comparado por el país de la ley es una cuestión antes, los versiones más fundamentales, la avaient medios en el camino, los medios FOUNDER son 6 có면�네요, tras muy completamente Equals ten Las izquierdas son 1, 6 oけ1 tiene los procesos y al menos modificar el tema de la gente porque si te llamas un reforma como el movimiento anterior como el tipo de creche religión de creche religión es el conocimiento no se crea no se crea que no es la traducción así que vea la traducción 3-1, ¿qué es lo que se refiere? 3-1, ¿qué es lo que se refiere? A pesar de esto, estoy en Carney ocho también voy a estar aquí de todo el gobierno de gobierno y yo Este es el día de la noche, no hay Este es el Democrats que no es aún sin Si el país se molestó en ese año O sea que hay una vacuna de los días Si solo en el castillo, se veía en la junta Eres el délrapado, en el futuro, le daba a quien está ¿Cómo le daba? Cuando cantaba de las singing de los guantes Que yo no sé, no sé si lo cantaba Yo no soy el del gimnasio ¡¿Y eso es el combate? ¿No? ¿No? ¡¿Y eso? ¿Y eso? ¿No? 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 ¿Y eso? los buses que hacer es un poco más los que van a ser la gente que va a entrar en el capítulo y el año que la gente va a hacer en el Corneal en la vida y el señor de los yıl que van a entrar en el capítulo se va a entrar en el capítulo uda vez que vivimos en este momento para ver el capítulo Si, 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 si. Si, 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 si en el caso de mi caso de mi caso, una vez que le toquí en el caso de mi caso, en la inglesa desde que me fui visitados de mi caso y en el año pasado, 2 años de mi caso, en el año pasado, los emisos en el año pasado, la crema ven en mi caso, en mi caso, en el caso de la ciudad, en el espacio, en mi caso de la inglesa de la iglesia se llama féliciter. Yo me voy a que se vaga la forma de serieron, nosotros vamos y me mando y me mando oh n omo ni y me coda Son de 80 años de 75 años de 75 años de un año ¿Para qué es la juventud? Es la juventud en la juventud en la juventud en el juventud en el juventud Es muy bien e jazá, muy bien Así que Se murió de 3 mil ideas Para apoyar el país Y no es chỉ que en Japón, solo también es la plusión de Japón, solo el mundo con los padres de la Revolución de un país, que se ha venido a los Zelensio, ¿qué es lo que es la Pazón? ¿No lo lleva a la República, No hay país, no pasa nada. Solo hay países con nosotros con nosotros, los países con nosotros, y los cuantos, los cuantos, y los fracasos con nosotros, o es igual que es el pueblo la iglesia del pueblo la iglesia del pueblo la iglesia del pueblo que si es isto a todos los ciudadanos y pientenes, no puedo darapulto no puedo darapulto, no hay que darapulto todos los ciudadanos la población... los pueblos como cuantos... y los pueblos con todos los pueblos los pueblos para que necesiten para que los pueblos, para que los pueblos ... lo que están haciendo es igual de acuerdo con nosotros si no hay que ir desliz a estudiar así como Dios, los dueños los pueblos no son rafondos con la donna de la religión Esto es lo que es fundamental. La mayoría que yo soy. Los escapacitados y los grupos de gente de gente. De la ley, de la ley, de la ley. ¿cómo es inciél snorto? ¿En serio? ¿Cómo se dice una ley? ¿ Education tiene un libro sobre todo? ¿ início de ahí? ¿Cuál es el libro sobre la ley? Aquí hay muchos puntos en el espacio Trabajo y se cuándo está cayendo No solo el flujo, el flujo siendo el mundo Solo el territorio, la cultura de las FARC Maver mesなく mundo Tome el mío y las flujo y Por ejemplo, es el gran Artículos de назвamiento Lo que tiene en la casa de Baye Desde el día en día Duas ganas Vas a ser como puedear Se puede tomar en la casa Tengo una casa de dónde Esca de la casa Tornando Cuidado No puedo No puedo Lo tengo que la luz Y además � tiveram la juke duele. Sigu köpres circles desde elcentered. El judio se ha llamado labuena frolicada word. la gun se ha llamado la juke. Así que la gun se ha vielefan 4 Siguiente. Todos loswdösantes también serán la juke. Losanoríajaga especha. es un ejemplo, sin afecto con la locura, es una locura, la locura no es una locura en la locura, no es una locura en la locura, entonces es un locura en la locura, la locura en la locura, si me dice agua revela, la un saco de agua, No se ha dado porque las mysues al tiempo de ver que funciona que se ha dado a su estilo de warra. Fe de ver si es que no se hará metida. No lo has dado sufrículation... a ver que sequel, eche y, y y y y y y y Así que vamos a ver cómo usar este video, Desde el año 30 ola, en el año 40 años a partir de la República Tiongón Universidad de Pox Center de la Ciudad que las personas de Hong Kong no se puede offrir Gracias por eso, la Cinnokotina, los días de la Ciudad de Ingenuity en Singapur o sea, lo que hayan no se puede offrir Hace tiempo, hay un ambiente Es un ambiente Es un ambiente muy difícil Ahora, la ciencia de la Ciencia No hay que quitar, no hay que quitar, la gente se va a hacer 5 minutos, yo voy a preparar un poco más tarde, vamos a continuar, vamos a ver los que hayan 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 que hayan.